¡Grabadlo! Ya, Juaco, tengo un juego que te va... No quiero participar, algo me vas a hacer. Pero si te va a gustar. Bueno, vale. ¿Cuánto hemos hecho algo Fome? Está bien, está bien. Ya, escúchame. Yo tengo en mis manos un hilo imaginario. Un hilo imaginario. Sí. Este hilo... Sí. ...lo voy a meter por un lado de tu oreja... Sí. ...y lo voy a sacar por el otro. ¿Estamos? Sí. Es imaginario, no tengo nada. Ok. Mira. ¿No me hagas hacer nada? No. Meto el hilo por acá... Sí, ya está, lo sacaste por otro lado. Y lo saco por acá. Sí. Ahora te voy a pedir que tomes este lado del hilo con tu mano. Sí. Quédate ahí, quédate ahí. Sí. Sube el hilo. ¿Viste? Baja el hilo. ¿Viste? Sí. Ahora vuelve a la normalidad. Sí. ¿Voy a tirar el hilo para acá? Sí. ¿Viste? Sí. Y cuando yo te diga, tira fuerte para el otro lado. Sí. Uno. Dos. ¡Jajaja! ¡Jajaja... era obvio que me iba a pegar el boludo una imbécila como